Música Hola jóvenes de décimo grado, bienvenidos a la clase de matemática 2. Continuamos la unidad 2, funciones trascendentales en la lección 4 acerca de las gráficas de las funciones trigonométricas. El día de hoy estudiaremos la clase número 5, multiplicar theta. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. Esta es la clase 5. El objetivo el día de hoy es entender la gráfica de Y es igual a seno por K de theta y Y es igual a seno por K de theta menos alfa, es decir, theta menos un ángulo. Su periodo en relación con la función Y es igual a seno de theta. Material en libro de texto si cuentas con él, cuaderno y lápiz para que puedas realizar tus apuntes. Este contenido lo puedes encontrar en la página 124 de la guía del docente y en la página 110 del libro del estudiante. Comenzamos con el ejemplo 4.4, donde nos están pidiendo hacer la gráfica de Y es igual a seno de 2 theta. Encuentra el periodo y el rango. Si nos fijamos en relación con la gráfica que hemos estudiado, a theta la estamos multiplicando en número 2. Recordemos que esta es la tabla que nos ha ayudado a graficar la función Y es igual a seno de theta. En base a esta tabla vamos a encontrar la tabla para poder graficar Y es igual a seno de 2 theta. Dibujamos nuestra tabla para obtener los valores de Y igual a seno de 2 theta. En la parte inferior los valores van a ser exactamente lo mismo, puesto que la amplitud de estas dos funciones es la misma. Lo que va a variar es el ángulo theta, puesto que estamos multiplicando por el número 2. Y eso significa que para obtener los valores tenemos que multiplicar estos ángulos por un medio. Obtenemos el primer valor 0 por un medio, obtenemos lo que es 0. Para obtener el siguiente valor 90 por un medio, obtenemos lo que es 45. El siguiente valor sería 90. 180 por un medio, 90. El siguiente valor, 270 por un medio, 335. Y así el último valor, 360 por un medio, 360 por uno, 360 entre dos, 180 grados. Ya obtenemos los valores y podemos graficar estos puntos. Aquí tenemos lo que es la gráfica punteada, es la gráfica de Y es igual a seno de theta. Y la otra gráfica de Y es igual a seno de 2 zeta. Está remarcada en color azul. Tenemos el primer punto 0,0, 45, subimos hasta 1, el siguiente punto 90,0, el siguiente punto 135, bajamos hasta negativo 1. El último punto 180,0. Si se fijan, el periodo ya no va a ser 360 grados, como en la gráfica de Y es igual a seno de theta. Si no va a ser 180 grados, se va a repetir esa misma onda cada 180 grados. Dividimos 360 entre 2. El rango se va a seguir manteniendo en el eje vertical desde negativo 1 hasta 1. Multiplicar por theta, theta por 2, significa reducir la gráfica a un medio en el eje de las X, así como estamos observando en la gráfica. Muy bien, ahora veamos el ejemplo 4.5. Haga la gráfica de la función Y es igual a seno de 2 por theta menos 60. Tenemos dos casos que ya hemos estudiado. Estamos multiplicando theta por 2 y a la vez a theta le restamos 60 grados. Recordemos que aquí tenemos la tabla para la función Y es igual a seno de theta. Esta tabla nos va a servir de referencia para encontrar los valores que necesitamos de theta para poder graficar esta función. Vamos a obtener cuatro filas. En la parte inferior colocamos la tabla de referencia que es la de seno de theta, nada más que aquí han cambiado los valores, pero si ustedes se fijan, tenemos los mismos valores. Aquí las expresiones es la expresión de la función y en la siguiente fila tenemos lo que es 2 por theta menos 60, ¿qué significa multiplicar 2 por theta? Anteriormente significaba que vamos a multiplicar por 1 medio, todos estos ángulos los multiplicamos por 1 medio para obtener los siguientes valores en theta menos 60. 0 por 1 medio, 0, 90 por 1 medio, 45, 180 por 1 medio, 90 y 270 por 1 medio, 365 y el último valor sería 180. ¿Qué significa que a theta le restemos 60 grados? En el ejemplo anterior, en la clase anterior más bien dicho, estudiamos que significaba que a estos ángulos en la tablita le vamos a sumar 60 grados y así lo vamos a hacer para obtener theta en esta función. Muy bien, 0 más 60, 60, 45 más 60, 105, al siguiente valor le sumamos 60, 150 y así obtenemos los otros valores sumándole 60 grados a estos ángulos. Los valores que tenemos en negrita son los que vamos a graficar en nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos nuestra gráfica, miren el desplazamiento que hubo de 60 grados, muy bien, y si ustedes observan la línea punteada en la gráfica de y es igual a seno de 2 theta y la otra sería la gráfica de la función seno de 2 por theta menos 60, que es la que está marcada en azul. Si graficamos los puntos que están en negrita serían 0,60, de 105 subimos hasta 1, recordemos que aquí los valores van de 15 en 15. El siguiente valor 150,0, el siguiente valor sería 195,1 y así graficamos los otros valores para obtener lo que es nuestra gráfica. Así que el periodo, si ustedes se fijan, es 180 grados. El rango se sigue manteniendo. Los interceptos al sustituir 0 en theta, entonces obtendríamos lo que es negativo raíz de 3 entre 2, 0 menos theta, negativo 60. Por 2 obtenemos negativo raíz de 3 entre 2. Y así hemos llegado a la finalización de nuestra clase, donde les traigo dos ejercicios para que ustedes puedan practicar desde su casa. Recuerden que siempre los esperamos en las clases de matemática 2 correspondiente al décimo grado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!